Si usas este fármaco para el acné, presta mucha atención al siguiente video. Bueno, estamos hablando básicamente de la isotretinoína. Este fármaco utilizado para el tratamiento del acné. Básicamente se ha visto en estudios recientes en Inglaterra que se va a actualizar la ficha técnica. ¿La ficha técnica de qué? De este fármaco llamado isotretinoína. Básicamente porque podría producir trastornos psiquiátricos y disfunción eréctil. Lo cual antes no estaba en la ficha técnica o en la posología de los fármacos. Actualmente se le va a añadir esos dos, trastornos psiquiátricos y posible disfunción eréctil. Así que ya saben, si es que usan este medicamento, por favor con precaución. Porque ya han aparecido estas cosas que no son para nada agradables al paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!